Los griegos buscan sabiduría, los judíos piden signos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Necedad para los griegos, escándalo para los judíos, pero para los que creen, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. En el momento en el que vivimos tendemos a quitar la cruz del cristianismo. No es sólo que vayan progresivamente, ya quedan muy pocas, quitándose las cruces de los espacios públicos, de los hospitales, los colegios, incluso de algunos velatorios, de las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que los mismos cristianos, o al menos los católicos, como muchas veces no entendemos la cruz, nos da miedo anunciarla. Queda bien como signo en una joya, una de oro, o incluso de madera al cuello. Pero cuando le anunciamos a alguien el Evangelio, cuando le hablamos de Dios, nos cuesta mucho hablar de la cruz. Nos resulta muy complicado, porque no entendemos, porque no asumimos, porque nos parece algo escandaloso, porque nos parece una necedad. Tal vez el problema es que nosotros seamos como aquellos judíos que piden signos. La gente religiosa busca experiencias, busca milagros, busca señales del poder de Dios. Y hoy en día hay muchas ofertas de experiencias y de señales, muchas autosugestiones, muchas búsquedas de sentimientos en el mundo de las religiones y fuera de él. Y nosotros muchas veces entramos en este juego predicando a Dios sin la cruz. Un Dios que no es cristiano, sino que podría encajar casi en cualquier religión. Después entramos en otro ámbito, el ámbito de la razón, de la ciencia. Los griegos buscan sabiduría. En este mundo, aquellos que no se dejan llevar por el sentimentalismo o por las búsquedas religiosas, buscan la demostración científica de toda la realidad, de todo lo que es. Y nos encontramos también a veces intentando meter a Dios en una probeta, demostrando cómo Dios existe a través de discursos filosóficos o lógicos, incluso algunos matemáticos o físico-químicos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Necedad para los gentiles, escándalo para los judíos. Pero para los que creen un Dios, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Nadie quiere sufrir. Y nadie quiere una religión que no quite el sufrimiento con una varita mágica. Hoy, en el Viernes Santo, toda la Iglesia mira a Cristo como el hombre doliente. Aquel que muchos se espantaron al verlo, hemos escuchado. Aquel desfigurado hasta el punto que no parecía hombre, decía el profeta. Hay gente que dice que la película de la pasión de Cristo es demasiado agresiva. Desfigurado no parecía hombre. No tenía aspecto humano. Algo inenarrable. Creció como una raíz en tierra árida. Sin figura. Sin belleza. Sin aspecto atrayente. Despreciado, evitado de los hombres. Hombre de dolores. Acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros. Despreciado, desestimado. Herido de Dios, humillado. Traspasado por nuestra rebelión, estriturado. Maltratado. Como cordero llevado al matadero no abría la boca. Sin defensa y sin justicia. Triturado con sufrimiento. Hemos escuchado después en el salvo. Me han olvidado como un muerto. Me han desechado como un cacharro inútil. Alguien que ha presentado a gritos y con lágrimas oraciones y súplicas. Que sufriendo aprendió a obedecer. Abofeteado. Burlado. Insultado. Detenido. Juzgado. Maltratado. 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 Cargado con el peso de la cruz. Crucificado. Sediento. Hasta la muerte. Este es a quien seguimos. Mirada. Intentamos endulzar nuestra fe para convencernos a nosotros mismos primeros y para convencer a los demás. y hacer un poco de proselitismo. Y que los demás sigan a Jesús. Que los jóvenes crean que vengan a la iglesia. Hace unas semanas me decía un chico he visto el Viacrucis de Jacuna en Valencia. Es impresionante la pasión de Cristo. ¿Dónde puedo ver la película? Necesito rezar con la pasión. Un chico de 21 años. Esa misma semana otro chico de la misma edad más o menos me decía he ido con un amigo ateo y hemos visto juntos la película de la pasión de Cristo. Mi amigo se ha pasado la película llorando. Al terminar me ha dicho quiero ir a misa. ¿Me acompañas por favor? Me decía él no digo yo que se haya convertido pero algo se ha movido dentro de él. Estoy impresionado. Me decía un niño esta mañana después del oratorio en el que hemos visto cada momento de la pasión de Jesús sin disimularlo mucho vaya me ha encantado. En esta tarde yo pido al Espíritu Santo para mí y para vosotros una cosa y es el dolor de los pecados la conciencia de que no fueron los judíos o los romanos malvados los que hicieron esto a Jesús sino tus pecados y mis pecados. esto en primer lugar. Cuando antes de Jesús morir sus últimas palabras han sido todo está cumplido. desde el inicio de los tiempos desde el pecado original desde la primera desobediencia de la humanidad hasta hoy todos los pecados han caído sobre el cuerpo de Cristo. esta fealdad esta fealdad de este hombre que no parece hombre desfigurado es la fealdad del pecado el maligno nos presenta el pecado como algo bonito como algo atrayente como una promesa de felicidad como un fruto apetecible a la vista pero la consecuencia última de cada uno de nuestros pecados añadidos a aquel primer pecado durante toda la historia de la humanidad es aquello ante quien se vuelve el rostro ante quien se ocultan los rostros aquello que no se puede mirar es la fealdad más absoluta el pecado destruye al hombre y el salario del pecado es la muerte por eso necesitamos predicar la cruz de Cristo porque hay alguien que ha cargado sobre sí mismo las consecuencias de todo el pecado de toda la humanidad y de los tuyos y de los míos y eso que Dios ha estado preparando desde el principio de los tiempos con toda la historia de la salvación con la elección de Abraham de Isaac de Jacob con la liberación del pueblo de Israel en Egipto con la promesa de la tierra con los reyes los profetas los sacerdotes con los sacrificios con el templo con toda la historia de salvación hasta llegar a Jesús es un signo de esperanza para la humanidad los psicólogos se están dedicando a decir a la gente que no tiene culpa de nada porque la gente no puede vivir con el sentimiento de culpa de sus propios errores y de sus propias caídas y nos pasamos la vida excusándonos pero hay algo mejor que una excusa y es una justificación que haya alguien que te hace justo que haya alguien que dice tus culpas las cargo yo tu mal lo cargo yo tu pecado lo cargo yo y lo abrazo y lo hago voluntariamente y lo hago con amor y por amor este es el amor de Dios que estamos llamados a proclamar un amor crucificado decía San Ignacio de Antioquía el amor de mi vida está crucificado esta es la máxima expresión del amor que Dios nos ha dejado pasó curando enfermos lo hizo curó a todos los enfermos del mundo no pasó liberando a los oprimidos por el mal lo hizo liberó a todos los endemoniados no pasó enseñando lo hizo enseñó uno a uno a todas las personas del mundo no pasó haciendo el bien lo hizo ese bien llegó a todas las personas del mundo pues en ese momento no donde quedan todas las personas que no vivían en la tierra de Galilea cuando Jesús pasó por allí y donde quedan todas las personas de antes y todas las personas de después pasó y entregó su vida este bien llega a toda la humanidad sí a todo el que quiera acogerlo esta es la máxima expresión del amor de Dios en Cristo se manifiesta el rostro de Dios él es imagen de su sustancia dice la carta a los hebreos aquí está como Dios nos ama aquí está la expresión de la locura del amor aquí está no sólo nuestra escalera para el cielo la puerta de la salvación el remedio de nuestro pecado el perdón de todo nuestro mal sino que además está el paradigma el modelo el ejemplo de cómo amar amar en la dimensión de la cruz ni tú ni yo sabemos ni podemos amar así si no vivimos abrazados a Cristo y si no vivimos con una esperanza la esperanza de la resurrección no somos los cristianos macabros tampoco no venimos a celebrar la pasión y a proclamar a Cristo crucificado simplemente por crucificado sino porque en Cristo crucificado hemos visto cuál ha sido la respuesta del Padre a esta forma de vivir y de morir esta forma de vivir amando y morir amando Dios Padre ha respondido con la resurrección con la victoria la victoria de Cristo no es sólo la resurrección sino que es también la cruz porque el maligno toda la vida de Jesús ha intentado apartarlo de este momento del momento de la entrega total de la vida y lo mismo pasa en nuestras vidas ¿de dónde dónde te tienta el maligno? a que no sufras por amor a que no sufras amando a que no entrees tu vida a que no mueras para dar fruto a que busques tu comodidad vivir lo más y mejor posible con la mejor salud comodidad y dinero posible con los mayores placeres posibles ¿quieres experimentar la resurrección? ¿quieres vivir la victoria del amor? ¿quieres vivir esta victoria de Dios? abrázate a Cristo crucificado entra con Él en tu cruz porque todos los que estamos aquí tenemos una cruz hay un momento precioso donde Jesús recibe la cruz en la película de la pasión de Cristo y la abraza y prácticamente la besa y un soldado le dice ¿qué haces? ¿no ves que es tu cruz? todos los que estamos aquí tenemos una cruz tenemos una cruz digamos natural que nos viene por nuestra limitación de ser hombres la limitación de nuestro cuerpo un dolor un sufrimiento una enfermedad un complejo nuestro físico también puede ser una cruz por nuestro carácter o por nuestro pasado por nuestra historia por las heridas de nuestra vida que nos condicionan en el presente puede ser una cruz en nuestras relaciones un fracaso matrimonial un matrimonio difícil la soledad la experiencia del abandono una mala relación con los hermanos con los padres con los amigos pueden ser tantas cosas pues bien esta cruz tiene un toque divino y es que abrazándote a ella con Jesús vas a poder experimentar la vida eterna huyendo de ella vas a pecar cada vez más hacerte más daño a golpearte una y otra vez contra la misma pared a tropezar una y otra vez con la misma piedra hoy se te da la oportunidad de venerar de besar la cruz de Cristo por amor con amor con agradecimiento gracias Jesús y tu propia cruz con dolor también pero con confianza cuando te acerques dentro de un momento a venerar esta cruz sencilla que tendremos aquí delante te invito a que pienses estas dos cosas hemos pedido el dolor de los pecados pide el don del agradecimiento gracias Jesús porque en la cruz entregaste tu vida por mí y la cruz es para mí el mayor símbolo de amor y junto con el dolor de los pecados y el agradecimiento pide el don de la confianza señor confío en que nunca permitirás que la prueba supere mis fuerzas sino que con la cruz de cada día tú me darás la fuerza para llevarla porque tú vas conmigo porque tú has bajado del cielo humillándote sometiendo incluso a la muerte y una muerte de cruz para que yo esto lo viva contigo y viviéndolo contigo pueda experimentar un día la resurrección que así sea también un poco también el núi ahí lo llor antes que hasta nadie llor 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 llor